400 metros y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable Junior sale a comandar en el segundo lugar la princesita junto a la otra en el cuarto lugar la bailarina faltan 200 para la meta Junior adelante la princesita está a dos cuerpos tercera la otra faltan 120 Junior dos cuerpos y medio ventaja la princesita segunda tercera la otra Junior gana la primera la primera del programa segunda la princesita tercera la otra enseguida el macho la bailarina mi poder última está contenta de desestribar su conductor y así llegaron